AgroSúper, Aristía, Don Pollo. Usted conoce las marcas y las empresas, las ha visto en el supermercado y probablemente ha comprado como todos sus productos. Es difícil no hacerlo, porque representan más del 90% del mercado nacional de la carne de pollo. Pero lo que no sabía, según la Fiscalía Nacional Económica, es que esas tres compañías en realidad son un cartel que secretamente fija cuotas de producción y se asegura una posición monopólica. Este sistema llevaría al menos 10 años coordinando tras la fachada de la entidad gremial del rubro. Se piden ahora multas millonarias y que se disuelva la Asociación de Productores Agrícolas. La entidad negó los cargos. Las empresas aún no se han pronunciado sobre las acusaciones que deben ser probadas. Pero este nuevo escándalo económico surge tras el caso de las farmacias, de la Polar. Se habían prometido regulaciones y fiscalizaciones más estrictas. Y ahora esto, 10 años de presunta actividad ilegal. Y no son con medicamentos o con créditos, sino con un producto básico de la canasta familiar. Nadie controló nada durante todo este tiempo. ¿Qué pasa entonces con nuestra institucionalidad económica? Son sin duda las preguntas que resonarán con fuerza en las próximas semanas. Soy Ramón Olloa y estos son los titulares.